¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando este programa de miércoles, día miércoles, puntualmente a las 8 en punto de la noche, como lo hacemos siempre. Hoy, que tuve un día que venía a fondo por todos lados, creo que me voy a dar el gusto de compartir con ustedes un poco las historias. Esto quiere ser un homenaje, este programa de hoy, al chino, Eduardo Rodríguez Canedo, que solo y de casualidad, no es premeditado esto, mañana se cumplen 25 años, 25 años de la muerte del chino Canedo. 12 de mayo de 1997. La verdad, solo de casualidad, hoy decidí hacer este homenaje a él. No fue por los 25 años, lo digo honestamente. Cuando me puse a mirar hoy un poco los datos y las cosas del chino, me asombré, me quedé asombrado, de que mañana justamente sea el aniversario de su fallecimiento. Déjenme saludar a Bruno Zuccarelli, a Walter Ledesma, a Sergio Poli, a Esteban Biojo, a Ángela, por supuesto, a Manuel Alcuaz. Meses después de Spancho se fueron los dos grandes en esos años. 1997 fue. Gaby Santucci de Bahía Blanca, Gonzalo Olmedo, Diego Viedo, Carlos Nardi, increíble la cantidad de amigos que hay hoy, Jerónimo y Garza, bueno, un montón, un montón de amigos que están hoy aquí acompañándome. A veces no resulta fácil estar acá solo hablando con ustedes, contra nadie, no hay nadie con el que se pueda compartir esta charla, pero sí, están ustedes en distintos lugares del mundo y esto es lo maravilloso. Por ahí lo tengo a la torre a César Nalliro, que nos cruzamos el otro día, Marcelo García, dice, gracias por otra noche más. Bueno, espero que te guste porque yo realmente disfruté mucho de este personaje, muchísimo de este personaje. El chino de oro Rodríguez Canedo, de él estoy hablando. Don Matías, Ariel, ahí estamos. Marcelo de Marcos, saludos a todos desde Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, va a ser la provincia de Buenos Aires. Desde México también están, ya, no estás solo, Daráime, dice Ángela vos. No, no, yo sé que no estoy solo, sé que no estoy solo. Y no sabéis lo que les agradezco que cada noche ustedes estén ahí, porque realmente a veces llama la atención cuántos son, ¿no? Cristian Merce, impresionante el programa de ayer, realmente fue impresionante, muy lindo, yo la pasé muy bien, fue realmente muy lindo. Jorge Pizano también, digo, Santos, el hijo también, es una gran persona, lo vi en el paseo Fangio. Bueno, a todos, Jerónimo y Garza y a todos los que están llegando también, un amuno que está llegando también. Quiero contarles que con el chino Canedo, con Eduardo, me pasaron cosas que, visto hoy, son muy raras, muy divertidas. Para mí era un ídolo, él, Cupeiro, el Loli, por supuesto, pero entre el Loli y Canedo, me volcaba para el lado de Canedo, porque era, no sé, como más vistoso manejando. No sé si mejor o peor, claramente cada uno podrá opinar lo que quiera. Digo, era más vistoso. Y tenía personajes a los que él disfrutaba hacerle bromas, y el Loli era uno de esos. El Loli era uno de esos. Un tipo de un humor muy particular, de esos que llegan a un lado, y de ninguna manera, pero de ninguna manera, van a pasar desapercibidos. Van a hacer lo imposible para que se note que están. Y el chino en eso era absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Lo loco de esto, que de pasar de leerlo en las revistas, en Automundo o en Corsa en su momento, ir a verlo al autódromo, verlo pasar en los grandes premios, por acá, por la Avenida Libertador, después de hacer todo eso, los dos campeonatos que yo pude ganar, el del 77 y el del 85, con la Berlina y con el Sierra, nada más y nada menos que el chino, Eduardo Rodríguez Canedo, fue mi compañero de equipo. Es muy loco, ¿no? Cuando uno lo mira así, tener a un tipo al que admirás tanto manejando, y que después sea tu compañero de equipo, era muy loco. En el 77, acá dice Carlos Augusto Hernández, Rubén, somos una banda acompañándonos mutuamente, y en un momento de relax, en estos tiempos complicados, simplemente gracias. Gracias a vos, Carlos, la verdad, gracias a vos. Yo coincido que en este momento es cuando tenemos que estar un poquitín más juntos, ¿no? Porque cuando prendés la tele se torna insoportable. Por eso, hoy, que anduve demasiado a fondo por todos lados, dando vueltas, dije, me voy a tomar un tiempito para hacer esto, porque yo a esta hora la disfruto, realmente la disfruto. Me acabo de pegar un baño, estoy fantástico, estoy con ganas de charlar con ustedes. Les cuento que este sábado vamos a estar con Mario Gairo. Va a venir Mario Gairo desde Pihuela, hasta en Buenos Aires. Este sábado va a estar con nosotros en estas noches con historias que hacemos. Vamos a estar charlando mano a mano con Mario Gairo. Y vos podés venir y lo podés presenciar. Quedan dos lugares, si tenés ganas, tenés que mandarnos un mail para estar con Mario Gairo a tvatodomotor arroba gmail punto com. Tenés dos lugares. Y si querés venir a ver la misma charla, pero con Ángel Guerra, comunícate con nosotros. Ahí lo tenés. Mira, tvatodomotor arroba gmail punto com. ¿Está bien? Presento a nuestros anunciantes y arrancamos la charla con el chino. Michelin. Michelin, te pide que vayas a un punto de ventas. Michelin, que revises tu auto y que disfrutes seguro manejando tu auto. Ruz, es un seguro para cambiar. Paul Position, lavadero artesanal, una boutique, ¿eh? Para lavar tu auto y las motos. Cuidamos de tu auto como vos lo haces. Seguinos en Instagram, Paul Position, Michelin ARG. La verdad, ayer fui a la hora del auto, impecable, absolutamente impecable. Pilkington, más de 63 años en la industria automotriz. Cristales para el mercado automotor. Pilkington, en unos días te voy a empezar a contar algunas cosas de Pilkington sobre el tema de los parabrisas que te va a gustar saber. A ver, primera foto del chino Eduardo Rodríguez Canedo. Quiero contar antes de iniciar con esto que el otro día Eduardo Rodríguez Canedo hijo me trajo y lo tengo acá al lado de mi escritorio el álbum el álbum de todas las fotos del chino Canedo. El álbum personal de todas las fotos del chino Canedo. Entonces, teniendo eso y disfrutándolo como lo hice dije hay que hacer un programa y contárselo a la gente. Por ahí lo tengo a Walter Villegas Luis César Gaude Marcelo Esporas Robertito Esquivel José Luis Aramburu Muy bueno esto de seguir hablando de automovilismo. Bueno, hoy te vas a divertir. Te vas a divertir. A ver, vamos con con esta primera foto y el lo que sería el debut del chino Canedo en este caso con un NSU Prince con Toti Agromayor este es el autónomo de Buenos Aires ahí está el chino en el medio con este NSU no es por Prince Prince mirá lo que eran las tribunas de arriba de los boxes mirá lo que eran los boxes los autos pasaban por donde lo estás viendo frenabas en los boxes y frenabas ahí donde está la gente donde está el NSU ahí se paraba al lado o atrás de la gente había un mostrador como una especie de mostrador de madera y eso eran los boxes los autos pasaban pegados a la gente aunque usted no lo crea no se puede ni creer por acá lo tenés este NSU Prince publicidad de amortiguadores KLG y yo te diría que acá pueden empezar las historias con el chino no es mi idea contarles anécdotas que las he contado 314 millones de veces pero con este auto recorriendo el gran premio recorriendo el gran premio iba en el equipo con Pedro Fondori hubo un auto adelante y un auto atrás el chino Canedo adelante con este NSU Prince y Pedro Fondori atrás con el otro NSU Prince unos minutos después la historia dice contada por el chino yo lo que te cuento es lo que él me contaba y nos reíamos juntos que iban haciendo la ruta del gran premio y llegaron a Mendoza el límite entre Mendoza y San Luis es un pueblito que se llama Desaguadero hoy hoy actualmente Desaguadero en Desaguadero cada vez que vos llegás hay un policía que te para y anota nombre y apellido y te pregunta de dónde venís y a dónde vas no sé por qué hacen eso porque en definitiva un día alguien le va a decir vengo desde Nueva Zelanda y me voy a París ¿no? por ejemplo digo no sé cuál es el sentido pero te paran y preguntan y llegó el chino Canedo con el NSU Prince unos 5 o 6 minutos atrás venía Pedro Fondori lo paran al chino y le dicen nombre Pedro Fondori ¿de dónde viene el señor? de Buenos Aires ¿y a dónde va? Mendoza muy bien adelante y se fue a los 5 minutos llegó el otro NSU Prince se para el policía y le dice buenas tardes su nombre por favor Pedro Fondori y entonces le quedaban dos Pedro Fondori bueno uno tenía que ir en cana el chino ya había partido este tipo de cosas estas bromas que hoy parecen sonsas digo en el día a día eran una cosa alucinante realmente alucinante y las hacía y siempre le salían bien cosas que por ahí haces y no te sale tan bien bueno acá acá lo tenés con el NSU corriendo en el autónomo de Buenos Aires después vino uno de los autos que yo recuerdo más lindo este Lancia Apia era un auto lindo motor B4 cuatro cilindros en B pero no era una B así sino una B de manera lineal cuatro cilindros en B corrió con este Lancia en la Marisierras corrió en Lobos llegó a ganar con este auto siempre autos fíjate vos anda prestándole atención al relato autos de baja potencia autos difíciles de manejar con ruedas angostas ahí el chino era inmejorable absolutamente y esa sonrisa igual que la de Eduardo de su hijo hoy es exactamente igual acá lo tenés corriendo el gran premio de 1961 con el Lancia Apia qué lindo auto era el tamaño parecido a un Fiat 1100 parecido a un Fiat 1100 y esto era lo que a mí cuando yo veo estas fotos es lo que a mí me hacía de alguna manera despertar la pasión por el automovilismo la pasión por los autos yo iba al autódromo por ejemplo que es donde es esta foto y estábamos parados donde está el fotógrafo al lado no sé ni quién es esta foto y se le agradezco a quien sea digo pero estábamos parados en la pista entonces vos lo veías venir a Canedo a Reutemann a Nascurieta a Pepe Migliore y a no sé cuántos más y pasaban a 25 centímetros tuyo el olor a nafta el olor de las cubiertas no es algo que te puedas olvidar a los 13, 14 años esto es lo que me despertó a mí el hecho de terminar siendo corredor verlo manejar como lo estás viendo ahí esos autos que se estiraban que doblaban y patinaban era una cosa espectacular César Nascirio dice ¿tenían alguna preparación? no, no sí claro que estaban preparados claro que estaban preparados esto fue primero los autos de turismo después el anexo J era una preparación no es esto el anexo J esto no son este 1500 que estamos mostrando pero digo después cuando se hizo el anexo J llegaron a tener 140, 150 caballos dos carburadores motores del Rafa Balestrini no, no eran importantes Jorge Pisano dice la viborita en el ombú sí señor sí señor ahí lo tenés bueno esta yo creo que era la carrera preferida del chino ganedo esto es la cumbre los cocos San Esteban la carrera de la cumbre Valle de Punilla una carrera espectacular y yo te pido que le prestes atención a esta secuencia de fotos porque es increíble lo vas a ver manejar acá y lo vas a ver a partir de ahora más que en el límite esta curva que estás viendo cuando llegás después de pasar el laberinto de los cocos llegás a una curva a la derecha se hace como una plazoleta toda redonda que va bajando y va para el lado de San Esteban o sea llegás frenada muy intensa curva a la derecha una especie de redondel a la izquierda que hay una plazoleta y un árbol ahí con una pared digo de un lado y del otro y bajás para el lado de San Esteban fíjate el auto prestale atención al auto ahí está la plazoleta que te digo fíjate que el auto viene totalmente de costado en esta curva en la anterior yo te diría no lo puedo saber pero digo sacando el piloto que tengo adentro era una curva de segunda casi para tercera pero pero bueno de segunda esas segundas enroscadas allá arriba o tercera y aguantalo para el chino sin discusión ninguna en tercera frenando dentro de la curva y cuando frenas en tercera el auto se pone liviano es como que empieza a flotar en el aire y ahí lo tenés que manejar y quién lo podía manejar en esta condición el chino ganedo si te pegabas te pegabas contra esa pared que estás viendo ahí en la foto anterior si te vas afuera vas contra esa pared que está ahí seguime la secuencia se nota lo que estoy queriendo decir no viene fuerte viene en el aire absolutamente en el aire fijate la pared para aquel lado y para esta y la columna si se habrán pegado piñas ahí si se habrán lo venís viendo ¿no? mismo auto misma carrera varias vueltas seguidas desparramado en tercera y acelerando a fondo de ahí sale una recta con algunos badenes con algunas subidas que vas hasta la ruta 38 y de ahí San Esteban y de ahí doblás a la izquierda y volvés para el lado de la cumbre ahí lo tenés al chino ganedo ¿te va? ¿cómo querés que la gente no sea fanático de esto? ¿cómo querés que yo no me fanatice con esto? no importa si es el chino o no un tipo que maneja en este nivel ¿qué querés que te cuente? lo tenés que aplaudir Diego Martín dice qué buenas fotos ya tenía la dirección derecha sí ahí ya está derecho ahí ya está enderezándolo bajando Sousa era la acompañante en estas carreras Sousa el chino ganó dos grandes premios cómo no acá tenés la misma carrera de la cumbre en otro en otro sector esto es pleno centro de la cumbre en otro sector fíjate el auto viene no da más está apoyado en el tope de las subvenciones no da más más que eso no va a la bolsa tratá de imaginar el sonido de este Fiat 1500 tratá de imaginar el sonido premio premio Peugeot mirá vos justo premio Peugeot dice la cumbre en la cumbre corrió dos o tres veces con el número siete y no sé si no ganó las dos con esta berlina y con una Coupé Fiat 1500 las fotos son espectaculares estas fotos son de vellido dice Jorge Mario Manfredi hay gente joven que automovilismo se perdieron vos sabés que sí sigo pensando lo mismo hay dos videos espectaculares del chino en el doce y otro contraverso palo y palo en el callejero de Santa Fe ya voy a llegar a esa carrera ya voy a llegar venía exactamente atrás del chino misma curva la primera curva que vimos hace un ratito acá lo tenés mismo lugar es infernal bueno esto que estás viendo esta foto que estás viendo que es espectacular es en el gran premio de 1964 gran premio de 1964 Fiat 1500 corto auto número 492 ¿sabés por qué te digo y remarco el gran premio? no solamente porque tiene los números y el sellado del gran premio sino porque este gran premio tenía etapas de 800 900 kilómetros 700 ninguna más corta ninguna más corta no eran etapas de 50 kilómetros eran de 700 o 1000 bueno en este ritmo ahí lo tenés etapas de 1000 kilómetros ¿eh? en este ritmo el chino Canedo con este Fiat ganó el gran premio con el 492 ahí lo tenés ahí tenés la publicidad de Fiat ahí tenés la publicidad de Fiat primero en la clase D era esto y primero en la clasificación general categoría D primero absoluto en autos de fabricación nacional el chino Canedo con el Fiat 1500 vuelvo a la foto anterior para para que entiendas el ritmo si vos tenés que hacer 700 kilómetros por día y venís como Ari Batanen digo hay serias posibilidades que te pegues una piña o no hay posibilidades que te vayas para abajo bueno en este ritmo esto es tercera no tenga duda ninguna también entraba como pasado a las curvas pasado de velocidad y después lo corregía y después lo arreglaba por eso tenés muchas imágenes así este es el otro gran premio otra foto de Bellido esto es saliendo desde Mina Clavero para el lado de Carlos Paz que era donde terminaban los grandes premios saliendo de los puentes colgantes ahí tenés atrás los puentes colgantes con el 700 esto ya fue creo año 67 o algo por el estilo yo me puedo equivocar con esto a ver 66 66 perdón 66 pirelli cinturato eran las que usaban si dice Alejandro sí pirelli cinturato se usaba en esa época pirelli cinturato estamos en una zona típica de de Recalde lo que hablábamos el otro día cuando hicimos este homenaje con Alejandra Recalde y con José bien bien los caminos de la pampa de Achala bueno si Recalde andaba bien el chino ganó también el chino ganó también eran y fueron rivales aunque sea una sola carrera en esa época pero estamos hablando ahora de grandes premios y los grandes premios necesitas que el auto llegue eran 5 o 6 días de carrera bueno fíjate en qué nivel se venía fíjate cómo venía César Nacillo dice creo que el corto tiene los faros traseros el Fian 1500 corto tiene los faritos traseros alargados y cortitos y alargados y el largo es casi un cuadradito un poquito más recortado pero dice Rubén contate la anécdota una de Carlos Paz mira que abrió cuando en el trauma devuelta el chino ahí está ahí te lo voy a contar Juan Carlos Pequetes son historias son historias increíbles absolutamente increíbles fíjate esto qué interesante por eso tener el archivo del chino ganedo para mí es un orgullo fíjate este gran premio que ganó el chino dice en muchos momentos se lo vio luchar contra los poderosos Mercedes claro era el gran premio que estaban los Mercedes Benz Ewey Rosbick Wunarander no sé si me iba a decir ese era con Volvo bueno no me vienen los nombres de los pilotos de Mercedes ahora Eduardo Rodríguez Canedo quiso demostrar que los coches argentinos en el caso un Fiat 1500 con pilotos también argentinos saben luchar bravamente por la conquista del triunfo en ese enfrentamiento internacional lo debió mantener en la categoría de algunos abandonos le dieron más chance pero no significaron desmedro para su gran labor a lo largo de seis etapas cuando la gente de Laca llame a cobrar Rodríguez Canedo percibirá 350.000 pesos un cuarto de millón por la general y 100.000 por conducir el auto argentino mejor clasificado ¿qué tal? y arrancamos con el auto argentino mirá vos ¿eh? 350.000 pesos ¿viste las fotos espectaculares del rally? ¿viste esas fotos donde aparecen no sé los Renault lo que se yo el otro día lo veíamos con Lancia con Recalde miralo estás hablando año 66 impresionante ¿no? impresionante el ritmo estoy hablando ¿eh? el ritmo bueno acá lo ves justamente ganando este decimoprimer gran premio de 1967 ahí lo tenés ganó dos grandes premios fue dos veces campeón argentino de turismo y acá lo tenés en carreras a ver no con el 492 el gran premio sí también gran premio internacional de 64 fíjate en la pista con estos autos en la pista y lo digo bien claro con estos autos eh mira mira qué foto tenemos Oscar Mauricio Franco que fue el cumpleaños hace dos días Oscar Mauricio Franco Cacho Franco liderando con este Fiat 1500 quien viene atrás el chino Canedo los dos mejores pilotos de aquella época por supuesto que sumo a Reutemann y por supuesto que sumo a algunos cuantos más pero digo este duelo Franco Canedo Canedo Franco era imperdible absolutamente imperdible bueno vaya un cariño enorme para Cachito Cachito Franco Gustavo Terrizano dice le vendí un barco muy bueno hace años y era tan veloz que le hicieron una multa por alta velocidad en Zárate algo único era un personaje realmente era un personaje gran premio el 67 con Torino dice fue Chelo Tartra bueno muchas gracias mira Chelo qué foto para vos atendete esta otra atendete esta otra no lo perdonaba ni un minuto ni un minuto tremendo tremendo lo rápido que iba Carlos Nard dice hoy es el cumpleaños de Zampa bueno feliz feliz cumpleaños Juan abrazo enorme qué pasó esta semana cumplen todos los buenos acá tenés la cumbre mismo circuito que veíamos hace un rato y en una carrera perdón fíjate los paredones el mismo lugar el mismo lugar la curva a la derecha que te decía recién quién viene adelante el Chino Canedo quién está atrás Cacho Franco y Reutemann una carrera en la que Franco tuvo que dejarlo ganar al Chino Canedo porque era lo que habían arreglado anticipadamente a la carrera el que pasaba primero dentro del equipo Fiat el que pasaba primero no me acuerdo si era en la quinta vuelta de la carrera ese dentro del equipo Fiat era el que tenía que terminar primero y en esa quinta vuelta o en la tercera no me acuerdo cuánto era pasó Canedo primero y entonces Cacho Franco deportivamente lo tuvo que dejar ganar pero si mirás los tiempos de Franco de esa carrera son increíblemente más rápidos que los del Chino increíblemente más rápidos que los del Chino la carrera la ganó Canedo San Juan San Juan con esta Coupé Fiat 1500 decime si no es una foto para hacerte un cuadro impresionante mira qué linda Coupé qué linda Coupé la carrera de San Juan bueno tengo historias como para contarte un rato largo ¿no? venía ganando por muerte Cacho Franco dice Diego Martín sí exacto es verdad es verdad pero bueno así habían quedado y Cacho lo aceptó y levantó acá lo tenés en la clase D corrieron las dos horas corrieron los 500 kilómetros en pareja con Larry Alberto Rodríguez Larreta Larry el Mosca Larry ahí lo tenés ante un vagón de autos Torino por allá atrás en el fondo viene un Falcon un poco más para atrás ayer estaba mirando viene creo que un Valiant ahí está sí un Valiant 3 pero fíjate la la andanada de de Torinos Marcelo Esporas el sonda sin jaula ni cintos qué producto de granja así es bueno acá lo tenés justamente mira quién está el Mosca Rodríguez Larreta este que estoy marcando acá con el cursor el chino Caneo con este suéter a rayas y el otro que le está dando la mano es Jackie Forest Green que después fuera director del equipo Peugeot mira qué época ¿no? mira qué linda época ahí lo tenés ¿por qué le decían el chino? qué sé yo qué te parece qué te parece y ahí lo tenés otro que manejaba extraordinariamente bien ¿no? Larry ahí está el Torino este con el que corrieron corrieron te dije recién las dos horas y corrieron los mil kilómetros y ganaron las dos carreras Torino 380 W estos autos que rolaban de esta manera con estos neumáticos y eran te diría el auto preferido del chino esto es una opinión personal ¿eh? absolutamente personal pero digo era muy difícil de ganarle con estos autos esto es Alemania 69 en esta carrera en los entrenamientos le habían dicho al chino Eduardo no salgas no salgas con el auto que no tiene frenos y los miró como diciendo perdóname y salió y llegó a un lado viste más o menos iba por todos lados dentro de un ritmo cuando sabes que no tenés frenos venís levantando pero seguís hasta que llegó una curva que hizo así se pegó como sabía como sabía que lo iban a matar porque sabía que lo iban a matar sacó la alfombra del auto la tiró en el piso porque estaba mojado la tiró en el piso puso la pata para arriba como si hubiese quebrado y esperó en esa posición que lo vinieran a buscar con la pata para arriba así claro lo fueron a buscar cuando lo iban a matar se empezaron a morir de risa el chino estaba recostado en el pasto con la patita para arriba terminado eso a la noche hubo una reunión de pilotos porque Juan Manuel Fangio estaba harto de que le rompieran todos los autos el chino Di Palma y otros más y hubo una reunión no es esta por supuesto esto es una foto en la época del chino del turismo nacional y le dijo a Fangio que le dijo muy enojado que la próxima lo mandaba de vuelta a Buenos Aires y el chino le dijo Juan Manuel piénselo bien lo que le voy a decir piénselo bien ¿cuántos campeonatos más hubiese ganado usted si manejaba como yo? ¿qué le contesta? ¿le das el pasaje y que se vuelva? bueno el chino le hacía aún en el peor momento cuando lo estaban por rejar aún en el peor momento tenía esas salidas ahí lo tenés justamente con Juan Manuel Fangio acá lo tenés Larry adelante el chino y atrás creo que viene Pirín Gradassi creo que es Gradassi no lo sé ahí lo tenés con estos autos de Luteral ¿no? insiste una vez más ¿eh? autos blandos de suspensión cubiertas angostas y en estas condiciones cuando el auto era inmanejable el chino lo manejaba mirá acá lo tenés en la Coupé Sierra del equipo aquel acá lo tenés en Santa Fe en esta carrera de Santa Fe inolvidable carrera de Santa Fe en 1985 y sabes por qué digo inolvidable porque te voy a contar la carrera vista desde al lado como compañero del chino Canedo esa carrera tanto los autos de Eduardo como el mío en vez de entrar aire por la toma dinámica salía nafta por la toma dinámica rebotaban las válvulas y salía nafta entonces en vez de entrar el aire vos venías andando y por la toma se impregnaban los parabrisas el parabrisas se impregnaba de nafta y cuando la nafta se seca en el parabrisas no ven nada es como ponerle un film no ven nada el único agujerito por el que yo veía era por el agujero que estaba atrás de la toma dinámica el resto era todo nafta pegada y seca el auto de Canedo yo lo sé era inferior el auto de Canedo en esa carrera tenía los amortiguadores atrás te diría de una sanela 50 no estaban bien no sé por qué no le estoy echando la culpa a nada ni a ninguno digo el auto no era bueno el mío no era bueno el de Canedo era peor que el mío en esa carrera apareció justamente Mario Bairó con el Sierra que le había hecho José Miguel Lersec que tenía hasta tuerca central era una del acto extraordinaria estaba el flaco Traverso con la berlina Renault 18 ¿sí? de Fuss el chino y yo en ese orden veníamos Mario se pega contra un cordón rompió creo que una llanta y se quedó parado ahí el chino Canedo hasta donde yo lo pude ver porque cuando se te alejaban 100 o 150 metros ya no lo veía más el parabrisas estaba blanco hasta donde yo lo pude ver venía delante mío saltando con el auto era muy malo muy malo ¿quién lo podía manejar? el chino fue la mejor carrera en mi opinión la mejor carrera desde 2000 hasta el día de hoy se pasaron con el flaco con Juan María 314 veces se pegaron se chocaron se encerraron genial absolutamente genial tanto no veía yo tanto no veía yo que nunca vi que el chino paró porque se quedó sin nafta de toda la nafta que tiraba para afuera terminó la carrera ganó traverso yo salí segundo pero me enteré después yo cuando terminó la carrera lo fui a felicitar al chino porque como nunca lo vi pensé que había terminado adelante y me dijo me estás cargando y se paré hace tres vueltas digo pero si vos paraste entonces salí segundo yo exacto me dice yo ya paré abandoné en esas condiciones en esas condiciones le venía ganando a Juan María Traverso si lo querés creer está bien y si no no importa fíjate subiendo subiendo a la autopista de costado con el Sierra ¿qué tal? bueno acá creo que en una categoría que no le favorecía para nada justamente hay un video muy lindo hay un video muy lindo del chino manejando con Francisco Paco Mayorga a otro que no le iba para nada el turismo de carretera ni al chino ni a Paco no nacieron para estos autos la verdad cuanto más modernos fueron peor todavía Macu Acevedo dice que crack Rubén el relato parece estarlo viviendo yo yo lo viví por eso te lo cuento yo lo viví por eso te lo cuento esta sonrisa imborrable de estos dos personajes el chino y Néstor Jesús García Veiga juntos no te puedo contar lo que era esto no te puedo contar no te puedo contar Pedro Pisani Santa Fe recién llegó Pedro la que te estás perdiendo no se puede creer bueno acá tenés otra publicidad y otra carrera que fue impresionante el chino Ganedo 1970 ganador del desafío de los valientes dice el Fiat 1600 es realmente un auto completo ganó con el Fiat 1600 las primeras dos ediciones de la Carlos Paz Mina Clavero o el desafío de los valientes acá lo tenés con el Fiat 1600 pasando por los puentes de Copina yo te quiero contar que el chino era un habilidoso te lo vengo diciendo hace 42 minutos un habilidoso de verdad muy habilidoso pero ojo no te engañes no te regalaba nada la ruta esta la habrá hecho casi lo más veces que Recalde no es que llegaba a Córdoba y decía perdón para dónde se dobla no 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 el tipo era muy habilidoso extraordinariamente habilidoso un manejador como no he visto otro pero se iba a hacer la ruta si Recalde el otro día hablábamos con Alejandra que conocía piedra por piedra y yo te diría algo parecido y donde no bueno sacaba ese gran manejador que era ganó 1970 el desafío de los valientes ganó 1971 el desafío de los valientes les cuento a aquellos que no saben de qué hablamos con el desafío de los valientes eran autos cero kilómetro Fiat cero kilómetro 1600 en los dos primeros años sorteaban el auto contaba con el número sorteaban el número el auto y sorteaban también el orden de largada entonces eran todos autos iguales todos por sorteo no llevaban normalmente acompañantes lo podían llevar no existía en ese momento la hoja de ruta recién Ratazzi que vino que lo invitaron a correr Ratazzi era como no lo iban a invitar era el dueño de Fiat digo ahí recién llevaron un acompañante corrió Sobieslap Sassada corrió Nacife Estefano corrían todos los grandes que te inviten a correr un desafío de los valientes que te inviten a correr un desafío de los valientes era algo que te ponía en otra jerarquía de piloto eras un piloto de los que había corrido el desafío de los valientes las dos primeras ediciones las dos las gana el chino el tipo estaba más que exultante y entonces llega el desafío de los valientes del 72 está escribiendo el hijo del chino ganador Rodríguez ganador llega el desafío de los valientes del 1972 el desafío que ganó inmerecidamente Jorge Recal más que merecidamente los mató y segundo salió el cheche lo recordamos el otro día pero la historia vista desde el otro lado no es que le saca mérito a lo de a lo de Recalde no nadie está diciendo eso digo un tipo que venía de ganar dos veces el desafío me contó a mí y por eso lo cuento que cuando fue a recorrer la ruta por eso digo no era que recorría la ruta se lo encuentra arriba en la pampa de la chala se lo encuentra a un amigo del padre que lo había ido a ver a Eduardo tercer desafío de los valientes esta vez confía el 125 entonces a la ida hacia Mina Clavero se lo encuentra para lo saluda que se yo y le dice mira si mañana que era la carrera si mañana gano la ida hasta Mina Clavero a la vuelta paro tomo un vino con vos y sigo en carrera te va la ida hasta Mina Clavero la ganó el chino y entonces que hizo paró y tomó un vino claro claro en los años anteriores no estaba Recalde ni el Cheche pero ese año sí y después no los agarró nunca más tanto no los agarró nunca más no porque paró porque digo fue como un error ¿no? un error un pecado de soberbia pero paró porque era un personaje hizo así siguió tanto venía apurado que volcó y volcado siguió y terminó en Carlos Paz hay unas fotos increíbles después del vuelco si ven la foto después del vuelco que no la tengo acá es impresionante esto es los años anteriores 70 y 71 con el Fiat 1600 carrera de Buenos Aires ¿quién podía correr con un taxi? ¿cómo crees que se llama el tipo que podía correr con un taxi? Eduardo Rodríguez Canedo corrió con este taxi no la foto no es él en la foto es un periodista que después se lo dieron para probar el chino Canedo ganó con la cosita de la banderita de libre y todo ¿eh? sí señor y dejé para última de todas estas fotos esta carrera que la ganó Cacho Fangio Cacho Fangio lo dije el otro día la mejor carrera de auto que yo vi en mi vida es esta la carrera el desafío en Carlos Paz Minaclavrero lo ganó Recalde salió segundo el Cheche Carlos Magno y después se hizo una revancha con otros Fiat nuevos revancha del desafío en Buenos Aires circuito número 9 finales de 1972 la carrera la ganó Cacho Fangio merecidamente merecidamente más que merecidamente manejó como los dioses el espectáculo que dieron Cacho Fangio el chino Canedo y el nene Néstor Jesús García Vega no me lo voy a olvidar en mi vida fíjate cómo vienen los tres autos fíjate cómo están los tres autos totalmente de costado totalmente de costado por la cuerda no por cualquier lado no desparramado fíjate la ruedita del que viene segundo y el que viene atrás de Casabó creo que es justamente Cacho Fangio se pegaron tanto pero tanto el chino y García Vega tanto se pegaron pegado de aplaudirse y para el otro lado y 20 vueltas en una de esas vueltas se desparramaron un poco pasó Cacho bajó el tobogán saludó y les ganó la carrera una carrera que necesitaba ganar también y por eso digo ganó merecidamente la mejor carrera de autos que yo haya visto en mi vida desafío de los valientes de 1972 Gaby Santucci me dice Rubén tal vez me confundo pero no era el chino el que le cambiaba la puesta a punto de la barra estabilizadora y hacía siempre pero al mismo tiempo sí sí Gaby sí esa es la carrera de San Juan la carrera de San Juan yo les dije al principio de este que pretende ser un homenaje al chino ganador que tenía pilotos con los que tenía cierta preferencia para hacerles bromas uno era Reutemann definitivamente era su compañero obviamente que lo admiraba pero pero digo siempre que le podía ganar una carrera lo jorobaba y cuando fueron a esa carrera de San Juan que dice Santucci recién el que estaba a cargo de poner a punto los autos era justamente el chino Rodríguez Canedo en cada carrera o iba Reutemann y ponía los autos o iba Canedo y ponía a punto los autos o le tocaba García Vega y los demás llegaban uno o dos días después esa carrera de San Juan le tocó a Canedo y Canedo poniendo a punto los autos es como yo haciendo baile clásico igual ni la menor idea ni la menor idea pero el cuento de hoy no es justamente la puesta a punto en los autos el chino fue dos o tres días antes probó todos los autos puso a punto todos los autos todo el mundo contento el viernes a última hora llega Reutemann que venía de Santa Fe a San Juan y llega para correr y en la habitación estaban compartiéndola el chino y el lole entonces cuando el chino lo ve entrar al lole con las valijas Hotel Nogaró de San Juan cuando lo ve entrar y le dan la llave de la habitación 204 que se yo no sé cuál era desde abajo le pide al conserje que lo llame al lole y entonces llama por teléfono atiende el lole de la habitación y le dice señor Reutemann aquí de LV1 Radio Colón de San Juan la radio de San Juan la LV1 la radio Colón de San Juan es lo más conocido que hay LV1 Radio Colón de San Juan Carlos cuéntenos cómo vio el circuito y el lole del otro lado le dice mire acabo de llegar dice yo no no fui al circuito todavía acabo de llegar de Santa Fe dice pero cuéntenos qué le pareció el circuito dice no pero no fui al circuito estoy recién bajándome del auto estoy llegando de Santa Fe cuéntenme por qué ruta vino y entonces el lole no sabía qué más contestarle al periodista de LV1 Radio Colón de San Juan y le empezó a contar por la 9 por la 8 por la 14 volví en la 65 el chino subió entró a la habitación y el lole le hace con la radio y lo dejó hablando con la radio contándole la ruta esas cosas digo si te salen bien es genial pero te pueden llegar a matar bueno uno de sus pilotos preferidos para hacerle bromas era el lole se la hizo en esa carrera de la cumbre se lo hizo en San Juan en mil carreras más en mil carreras más el chino canedo fue compañero mío de equipo y en 1973 cuando yo debuté en el automovilismo y corrí mi primer gran premio primera etapa venado tuerto San Juan cuando llegamos a San Juan yo con el 128 destruido pero era para mí era todo un mundo maravilloso al rato llega el chino canedo que había le habían dado de Fiat una 125 nueva cero kilómetro como no tenía ranking como hacía años que no corría largo último prácticamente entre los últimos y entonces llegó en la tierra de 200 autos y llegó al parque cerrado y yo estaba en el parque cerrado y lo escucho que ahora lo digo con todas las letras puteaba en arameo ¿qué tengo que estar haciendo yo en la tierra de todos estos? dijo se sacó los guantes y los tiró no corro nunca más y yo fui levanté los guantes y le digo Eduardo discúlpeme si usted no va a correr más no me regala los guantes si pibe quédatelos esos guantes que eran guantes de golf lo hacían acá en Palermo una talabartería que está frente al hipódromo de Palermo que por supuesto después conocí porque me hice hacer guantes después esos guantes los tuve guardados en un libro durante años que se yo donde están no tengo la menor idea donde están quédatelos no quiero ¿qué estoy haciendo yo en la tierra de estos tipos? respuesta del chino Ganedo con un Fiat 125 Coupe verde Fluor con R al final gran premio del 73 en el parque cerrado de San Juan en el 77 fue compañero mío de equipo con la berlina de Carlos Sáquel cuando él vio que mi auto decía automóviles alvear y los autos que él había corrido antes los Fiat 1500 lo vieron recién eran de automóviles alvear fue alvear y le pidió que le armaran un auto y le armaron un auto con el chino era espectacular era espectacular y en el 85 cuando corrimos con el TC 2000 vino y me dijo lo mismo enano dice ¿qué hago? ¿cómo hago para correr? hablá con Carlos que se pusieron de acuerdo con Carlos y le armaron Ainié sí Ainié se llama la talabartería sí señor Ainié Sergio Areses muy bien Ainié esa es la talabartería ahí se hacían los guantes del chino Ganedo y perdón poner Rubén Daray porque algún guante le compré qué bueno que se acuerden ustedes los nombres de estas cosas Ainié era vos nunca lo hubiese sacado fue espectacular fue realmente un compañero increíble sobre todo la parte de la diversión con esto cierro un día para navidad nos sentamos a tomar un café esas tardecitas que hasta la noche no sabes qué hacer empezamos a tomar un café a las 3 de la tarde y a las 9 dijimos uy hoy es navidad bueno todos estos cuentos y 100 más me los contó ese día me moría de risa no lo podía creer nos vemos el lunes si Dios quiere va a estar con nosotros Gabriel Pozo campeón del mundo de rally el lunes tenemos rally y tenemos un campeón del mundo en a todo motor un cariño para todos muchísimas gracias a todos los comentarios que aparecieron gracias a Sergio Ares por ese recuerdo de Ainié la talabartería dice Juan Antonio Elif la mejor de todas Luis Labor de saludos a todos muchísimas gracias un cariño muy buenas noches